Bueno, familia, yo espero que estéis disfrutando. Tanto Paco como yo estamos disfrutando un montón, aunque claro, siempre se echa de menos vuestro calor, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse a lo que tenemos encima y hay que hacerlo de esta manera. Así también tenéis vuestro concierto, pero desde casa, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poquito de borbulería y a recordar a los pueblos de nuestra querida Andalucía. ¡Vamos allá, Paco! Con mi pecho en ardecido Yo quiero dar mis cantares a mi bella Andalucía y a su verde olivar. Y mar que bañan su playa ¡Vamos allá, Paco! Y le puso la sal Jerez de la frontera Con transparente solera le puso alcantar con pan ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva que la marinera serena como los barcos que espera para navegar! ¡Vuelva! 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 Málaga la canta ahora Tierra de Luis Colón, a la mea puerto a flores A la mea puerto a flores, su bella costa del sol Olivares de Aén, los del tronco retorcillos Sobre ladera dormío, sobre ladera dormío Guadalco, pueblo de Cajá Y a mi Córdoba la llana, la riega el Guadalquí Los jardines de Viena, la perfuma de Amí Lejana solo Almería, ay qué pena y qué dolor De eso no la bahía que Cabo Gata le dio Sevilla Sevilla, Sevilla, guapa Sevilla Sevilla, ciudad de torre Y tañillo de campana, de revuelo, de volante Alfarero de Triana Sevilla, Sevilla, guapa Sevilla Salobreña está llorando porque Zoraida se ha ido La Alhambra tiene un rey moro en sus pares de cautivos Granada es la soberana, no sabe qué decidir Y ella es como la sultana, y ella es como la sultana Y ella es como la sultana, le diré consejo a Guadal Málaga, huelva y Sevilla Granada, calle Almería Cordoba y Jaén, compone A mi bella Andalucía Málaga, huelva y Sevilla Granada, calle Almería Cordoba y Jaén, compone A mi bella Andalucía ¡Achaca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pueda! fecha de mena.